¿Qué es lo que necesitas para ofrecer un buen servicio? Es una cuestión de actitud. Cada uno es parte importante, cada uno es un engranaje, el servicio es un trabajo de equipo. Cada uno de nosotros sabe que lo que tiene que hacer es importante para lograr el resultado final, que es calidad en el servicio. Que va a resultar en un buen servicio para el cliente, en una sonrisa del cliente de satisfacción. Por lo que tú le estás ofreciendo que no solamente es comida, le estás dando un buen momento, le estás dando calidad, seguridad alimentaria, le estamos dando nutrición, le estamos dando un paquete completo que viene en ese plato, en esa bandeja que se está llevando. En el día a día nosotros recibimos los comentarios de la gente que nos dice muchas gracias, cómo nos tratan, cómo nos saludan, cómo saben todos nuestros nombres, cómo es la relación de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos. Y en ver que realmente las personas que están recibiendo el servicio que tú les estás dando están satisfechas, están contentas. La actitud de servicio o la tienes o no la tienes. Todos, sí es verdad, todos tenemos nuestras sociedades difíciles, pero yo creo que cuando uno sale a la línea y ves a tu cliente que ya está satisfecho como resultado de un buen servicio que le has venido dando desde el principio, y te saludan con una sonrisa desde que sales, ya eso te motiva a ti misma, ¿no? Cuando es necesario motivarse de alguna manera, bueno, yo creo que el hecho de pensar en el cliente satisfecho saliendo de mi comedor con una sonrisa, para mí es suficiente motivación. Gracias por ver el video.